Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Necaxa contra Santos en vivo, donde y cuando ver el partido de la jornada 13 del clausura 2023. Necaxa vs Santos en vivo hoy viernes 31 de marzo que podrás disfrutar en punto de las 19 horas, que se transmitirá a través de la señal de Easy, en el canal de aficionados. Este duelo entre Necaxa vs Santos pertenece al partido del clausura 2023, será el penúltimo juego de la jornada 13. Se jugará en el Estadio Victoria, que se localiza en el municipio de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. Se llevarán a cabo el primer juego de la treceava jornada de la Liga MX del clausura 2023, donde sigue como líder indiscutible los rayados de Monterrey con 31 puntos a favor, seguido de León que cuenta con 24 puntos y América en tercer lugar que tiene 23 puntos. Los equipos de la Liga MX se encuentran a escasos juegos de terminar la fase regular y ya se puede ver que algunos equipos no podrán alcanzar los primeros lugares. Sin embargo, no todo está dicho y los que alcancen el repechaje podrían dar la sorpresa. Necaxa se encuentra en la posición número 13 de la tabla general con 12 puntos, de los cuales 8 han sido como local y 4 como visitante. Los rayos llegan al encuentro luego de haberle ganado a los de Mazatlán en Sinaloa por un tanto de diferencia. Los hidrocálidos han logrado meter 14 goles en sus 12 encuentros y han recibido 16 en contra, empatando en puntos con Atlas, Tijuana y San Luis. Los últimos 5 juegos que han realizado ambos equipos, solo en 2 ocasiones ha ganado Necaxa y en 3 ha ganado Santos. Santos Laguna se encuentra en el noveno escalón con 15 puntos, de los cuales 10 puntos han sido como locales y 5 han sido como visitantes. Durante las contiendas que han llevado a cabo han tenido 27 goles en contra y 18 goles propios. Los guerreros llegan a enfrentarse contra Necaxa luego de haber perdido contra León, lo que no solo no le sumó puntos, sino que le dio la posibilidad a los panzas verdes de llegar a la segunda posición. Recuerda, la cita para el encuentro en vivo de este juego de clausura 2023 de la Liga MX es este 31 de marzo a las 7 y 5, tiempo de la Ciudad de México. Santiago ahora busca tener minutos ante los rayos y espera tener pronto la titularidad. Va a ser un gran partido. Nosotros estamos mentalizados en esta recta final. Queremos cerrar bien, llegar de la mejor forma a la liguilla. Son 5 partidos ante buenos rivales, pero lo mejor que nos pudo pasar es jugar ante los equipos como los que nos quedan. Haremos nuestro trabajo y llegaremos bien. De manera particular, Santiago Muñoz asegura estar muy contento y agradecido con el grupo y cuerpo técnico por la confianza y apoyo que le dan. Quiero seguir sumando minutos, seguir trabajando para eso. Más que nada contento por ponerme de nuevo la playera de mis amores.